Au 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 au. Pues ya estás castigada. Y hoy tendrás el día del castigo. Primero te voy a dar tres bofetadas. Co 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 co. Co 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 co. Ahora te cambiaré de color. Co 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 co. Ahora te voy a matar. Y te voy a llevar con el coronel. Sander para que te haga pollo frito. Este es el pollo. Si. Se lo puede llevar también gratis. Si. 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 Gracias.